Hola soy Jeffy11, estamos nuevamente en Call of Duty Warzone, les traigo una partida aquí con mi compañera Karol que si han visto videos antes saben que ella es una jugadora casual pero prefiero jugar con ella ya que es una persona conocida y nos va bien en las partidas aunque ella tal vez no sea tan experimentada jugando tengo que decir que en la parte donde está el sniper, donde estoy snipeando y nos matan, que yo le digo a Karol, ¿por qué no ataco? y me decepcioné de eso fue culpa mía, totalmente culpa mía fui bastante inseguro al pushear simplemente porque estaba jugando con Karol y yo no tenía que ser inseguro al pushear o sea tenía que pushear con toda seguridad y ese enfrentamiento lo hubiéramos ganado pero no importa porque vamos al gulag y nosotros logramos salir del gulag entonces les dejo la partida, espero que les guste tenía todas las de ganar ese playo con escopeta yo es que no me le acerqué, ahí me quedé el mage si me vio y me vio pero... resulta que... uy mira esta verga los mage la habían señalado a usted porque el otro mage pasó a la par mía y ni me volteó a ver iba directo para donde usted prefiero conseguir money casa aproximándose, marcando nueva zona segura paro de disparos cuidado ahí, ahí si le pueden dar por aquí si los ven si me avisa para ver si mató algo es que usted no lo vio jajaja le dio lo que está bien de no lo vio ubicación marcada de la barriga de la ubicación veo el movimiento que se hizo no contacto por aquí si le da con la metralla tal vez muera no se le asome mucho porque la mata mas si vienen armas pero quien puta madre estan ahi mate a uno mate a uno que esta lejos fijo el lo va a ir a revivir es un hecho que lo van a revivir fijo esta abatido ahora tengo que abatir al amigo cuando lo vaya a revivir nada mas eso es todo no me pario eso se van a salvar ya me fui lanzando humo mato a eso madre no 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 corrí corrí a matarlo tiraron una bomba de humo caro ale me dieron donde esta aqui estoy yo por aqui me veo madre no caro ya estaba casi muerto que mierda no se donde esta es que estaba de mar madre yo estoy en pie tengo uno gana aqui y volveras al combate pierde y tu lucha habrá terminado destruyelos o captura el objetivo volverás al combate y no ganar tu compañero entró al gulag sobrevivir le permite ya no fantasma y sniper no es tan largo es ahi no mas pero esta andando por la madre pero ahi se estan volando vada si estan volando tenemos que ir a la zona segura ahora mierda aqui hay gente por detras estoy casi que seguro voy a correr es el unico gk estan aqui tengo que avanzar me dispararon caro tiene que venir por otro ay me mataron no 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 me mataron si bien aqui me revive era un mae como campeando no a veces ahi me dio un mae si pero detras de la caja no lo ven a uno si no ya me hubieran matado hay otro mae arriba hay otro mae arriba por aqui voy a moverme mueva asi usted venga venga mueva asi si yo pude arrastrando me venga y me revive que se nos acaba el tiempo igual la van a matar si no me revive adentro tendre aqui afuera no ay lo logramos estamos dentro agarré mas chalecos agarré mas chalecos ya agarró viene alguien viene alguien esta lista hay que recibirlo ayudame falta uno donde esta esta afuera exacto le vio entrega de momento entrega de momento le vio a uno le vio a uno ya le vio tienen mas paro tiene que quedarse ahi con cuidado por favor pueden activar el del carrito ya estan aqui por mi ubicación marcada adelante casa cerca de 12 vea la nueva zona segura que perra que soy me odio sabare no ya le dieron se lo va a coger otro la muerte no es mia pero se va a morir el pobre bien estuvieron aqui vayan por su otro blindaje corporal olviden lo que dije que hay chaleco jeff se ocupe encontre blindaje corporal donde tengo estoy lleno pero ya quedan solo 12 caro no por ahi la matan acuérdense que por ahi estan hay que ir al vagón uy mira hay gente ahí arriba mierda batilo 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 caro pero hay que ir con cuidado voy a cubrir a la parada de buses voy a ir a la parada de buses voy a ir a la piedra voy a ir a la piedra por aqui en el vagón uy jeff hay una aqui que era menos de 10 que esta cerca si pero hay que venir a esta piedra que esa no se puede cubrir esta ahi esta ahi esta ahi olviden lo que dije veo movimiento olviden lo que dije contacto ya le di ya le di a mis putas de tu cubrite 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 veni para aca veni para aca gas avanzando nueva zona segura localizada le tengo malas si no los matamos no podemos avanzar si no ok excelente avance se dispararon caro avance esa es nuestra señal apunte para atras por si vienen a cubrirse aqui que los matemos apunte hacia atras y me avisa si viene alguien yo cubro a este lado este lado yo voy por este lado en la zona segura la pelea viene se usó hay una aqui por aqui ahi caro me masaje detras caro no pude caro sorry detras había uno ahhh quinto que lastima mierda que właśnie asi ahh i ции si 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 nos nos salen aquí acá si aquí en aquí Gracias.